En el municipio de Bosconia, Cesar, un hombre fue asesinado por una mujer quien no aguantó una chanza que la víctima le hizo escondiéndole una arepa que ella vendía, lo que desencadenó una riña entre Belkis Amanda Dasta Rodríguez y el vendedor de pizza Belisario Paez Pérez, quien fue muerto de una apuñalada en el toras, propinada al parecer por la mujer quien en ataque de ira le causó la herida mortal. En el relato del Ministerio Público se conoció que la sindicada fue agredida por algunas personas que presenciaron el acto de intolerancia donde fue muerto el joven Belisario Paez Pérez. El juez, luego de conocer detalles de los hechos ocurridos este domingo en horas de la mañana en el barrio 20 de Mayo en el municipio de Bosconia, Cesar, decidió dictar la medida de aseguramiento con detención intramural a Belkis Amanda Dasta Rodríguez, indiciada por el delito de homicidio agravado. Por su parte, Erika Ramos, prima de la víctima, desmintió las aseveraciones que hizo la mujer al momento de su captura donde aseguraba que fue agredida y que el oxiso estaba armado. Se pudo conocer además que el hombre minutos antes se encontraba departiendo en un establecimiento público de la localidad. Supuestamente estaba embriagado al momento de jugarse con la vendedora de arepas. La audiencia de legalización de capturas e imputación de cargos y medidas de aseguramiento se desarrolló en el juzgado segundo penal con funciones de control de garantías ambulante.